Hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta en RoboC Y el día de hoy vamos a estar jugando una cierta cosita Les dicen Ovis, hay de todo tipo Y me llamó la atención una que vi hace poco Que es esta Se supone que esta se trata de que Eres un cabrón con una escalera y intentas subir Realmente no sé muy bien cómo vaya a ser Pero la cuestión es escalar Y vamos a ver qué pedo porque los juegos de pulsas me gustan Pero me enojan al mismo tiempo así que vamos a ver qué pedo Bueno gente, ya estamos aquí en el juego Es muy simple, la verdad, no tiene gran texturas Y aquí tenemos una escalera al parecer A la verga Recordatorio, solo tienes una escalera Necesitas hacer que ir de nuevo para recogerlo y usarlo de nuevo Recordatorio Puta, alguien se puso a cortar metal al lado de mi puta casa Bueno, ya de modos Recordatorio, reiniciar si ya has guardado puntos de control Aquí se puede llegar saltando ¡No, no se puede saltar! Vita la verga Mira, ahí puse una escalera No la quiten Ahí está No la, hijo de perra la quito Alguien pongo Es que aquí se pueden robar la escalera fácil Pendejo Eres un pendejo Ay Es que yo que sepa te pueden robar la escalera Y pues es una mierda que te roban la escalera Pero cómo la pongo Así A ver Ok Muchas gracias Dios mío Dios mío Se cayó uno de arriba What the fuck Ok Me toca Uy A ver No Pasen, pasen, pasen Uy A ver Dejad yo la pongo ¿Y aquí cómo? Por acá Vita la virga Pusión de escalera Hay que aprovecharnos Me ponen escalera Mierda No Hija de puta Bueno Somos mi escalera Y yo Y esta morra que está al lado de mí ¿Qué me hagas? ¿Eh? ¿Qué me miras? Oh A ver Está complicadísimo esta parte A ver A ver Ya vi cómo Puta verga Amigo Ya tiraron como tres escaleras Pero cáete Mierda No Puta Pero primero ponlo bien Empezamos mal Empezamos mal Empezamos bastante mal A ver Aprovechamos las escaleras Que están tirando por aquí Vaya, 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 vaya ¿Qué mamada? Si así literalmente va Se cayó el pendejo ¿Qué mierda lleva una espalda? Es la que me llega a preguntar No mames Pinche morra Quítate a la verga ¿Cómo cagas todo? Vamos ¿Cómo? Se puede caer alguien Insuberantemente Insuberante A ver Puta verga El No No, no, no Ahí da Ponemos algo así Lo agarramos Y lo volvemos a Solo es eso Más Es El plan es siempre Muy siempre, siempre, siempre Que digamos No Es A ver Una idea Tengo una idea Está bien ideosa Que consta de la siguiente Hacer esto Y hacer así Lo voy a hacer así Ok El plan está ahí Solo falta ejecutarlo bien Ok Más Va a ser el real salto de fe Solo es eso Más Aguasate Un salto de fe No 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 me lo puedo creer Que no puedo pasar El primer nivel El plan es siempre Entrar Y salir A la verga Pinches pendejos Idiotas ¿Cómo me caigo? En este puto juego De cagada No jodas Me escalera ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí, sí, sí Sí, ponla Ponla Ponemela Ponemela No Puto mierda Todos Detrás de mí Voy a atravesar El techo Ya había salido Soy un pendejo A un lado todos Voy a atravesar El muro Aguasate ¿Qué pasó papi? Ven que oye a mí Vaya No Eres una mierda Aguasate Danger Oh Dios mío Ay Ay Lo logré No me la puedo Adiós pendejos Adiós O las imbéciles De mierda ¿Mi escalera? No 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 Estúpida de mierda Esa perra Me la hizo No La verga Mi escalera Mi escalera está hasta la puta verga No, no Dime que no Por favor Dime que no 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 Puta madre Eres una perra Uy Uy Por lo menos Por lo menos Vaya 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 Ok Primer checkpoint Ahí va a estar el checkpoint Vaya Primer trato complicado Vaya Se cayó el portón Es tan fácil El primer checkpoint Es tan fácil Que me hubiera dado cuenta Que había una forma más fácil De hacer esa mierda No 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 jodas Como puta Se Ah no Es mi Ay Puta verga Puede tu puta perra Mira Mira esta mierda Ah Ay puta Mierda Todo Aquí Es más peligroso Porque no puede hacer Que la esquerda Regrese Bueno gente Estamos aquí En otro Obvio Donde hay menos Gente Y es más Solitario Vaya Puedo agarrar El checkpoint ¿O como la agarro? Y como quito Ah Claro Pero si no lo puedo No lo puedo No lo puedo Quiquear Como verga Quieres No puedo No puedo No jodas Que es esta mierda Soy una puta pelota Wey No mames Soy una pelota Vete a la verga Vete a la verga Soy una pelota Ven wey Me ha conseguido Vámonos Vámonos Uy 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 No No jodas No Mi pene Vaginano Vaneo aburrir Hay un juego Que me gusta Bastante jugar Que es Rock el Lee Vaya Vamos a ver Si está bien Invitado Aquí Ok gente Me aburrí De los zombies Ahora vamos a jugar Un poco De este jueguito Que no lo conocen Se llama Rock el Lee El verdadero Y voy a ver Si en valoran Digo en En robots Está God Vaya Uy shit Como Gaturroña No mames Salto como Su puta madre Defiende Defiende Ay Me lo llevo Me lo llevo A un lado No mames La pelota Tiene una física De la mierda Gol Gol gana Ay Golazo No Pendejo Gol Ay Espectador Solonesa Ve ese golazo Ve ese golazazo Ve No mames Si lo metí yo Dale Dale Hasta que caiga el balón Hasta que caiga el balón Hasta que caiga el balón No mames Tiene como 20 vueltas Y no me fui a ningún lado Gol gana Oh Golazo No iba a ser un golazo Estoy volando Estoy volando Mejor que en el Rocket Amigo aquí si meto goles No como una mierda de Rocket Kira No Me van a papear No Casi No ¿Van a papear? A papear A papear A papear Ni lo toqué Que verga No jodas Uh Lo paré Nice No mames Los putos sonidos Es lo mejor Tranquilos Se va a estabilizar Guardando objetivo Golazo Es un golazo Es un golazo No ¿Qué pasó? Se me cayó Se me cayó El Robux Se me petó La PC Se me cayó El Robux ¿Qué pasó? What the fuck Hola Bueno gente Espero que les haya gustado el video Denle like Y suscribirse Si se les gustó Recuerden que me apoyan bastante Estamos en camino De revivir el canal No se preocupen Voy a intentar subir videos Semanal Voy a hacer lo posible Ya me lo he salvo de vacaciones Me está yendo muy bien En la universidad Últimamente Espero haber aprobado Contabilidad Si no pues ya valió verga Recuerden ver Aquí les dejo otros videos Que tengo Sin nada más que sí Me despido Chao Hasta ahí llegué No se preocupen ¡Súper • E는데 Gracias por ver el video.